Cuando fuiste designado presidente del ente administrador, muchos pensaban que ibas a dejar tu cargo de secretario general aquí del Sindicato de Empleados de Comercio. Dijiste, ni loco porque hay importantes proyectos en marcha que los quiero concretar. Bueno, evidentemente vas cumpliendo con tu palabra, estamos finalizando un nuevo año. ¿Qué balance podés hacer sobre la labor en el Sindicato de Empleados de Comercio? Sí, primero que se podía, segundo que cumple horario, ustedes lo saben, yo salgo de allá y vengo acá a cumplir horario, tengo un grupo de trabajo extraordinario, Flavio Niablar, que es el que me cubre la espalda, pero seguimos proyectando, seguimos trabajando. En este año teníamos dos metas fundamentales, uno era el tema de salud, la pandemia, quiero recalcar esto, fuimos de los pocos que desde el primer día acá, los chicos con miedo, nos poníamos máscara a nuestros médicos y seguimos abiertos. Cuando vectores de salud en la ciudad cerraron, nosotros no cerramos nunca y nos dimos cuenta de la importancia, agregamos más médicos, agregamos más especialidades y pudimos comprar después de mucho tiempo el ecógrafo, que era algo fundamental, que tenía mucho costo, pero bueno, la buena administración y como administramos los recursos nos dio la posibilidad de poder comprar un ecógrafo y la gran obra que había prometido que se iba a arrancar este año, que también se demoró por el tema de la pandemia, Corre y Vive el Grano, hemos hablado ya esto, que habíamos hecho un convenio con la gente de Esbegliati, que le damos el espacio aéreo y nos quedaban 545 metros construidos y terminados para el gremio, eso ya arrancó, ya empezó y no va a frenar más, va a tener obviamente una duración mínima de dos años hasta que nos podamos hacer de ese lugar, pero ya estamos proyectando ahí lo que va a ser la proveeduría, lo que va a ser el traslado de la obra social, cómo vamos a agrandar la mutual para aquel lado que hoy nos quedó chica y queremos darle servicio, la farmacia sindical, venimos con todo con el tema del gremio, el gremio como dijiste vos, primero que es mi lugar, lo demás es político y hoy lo tenemos y mañana no, el gremio mientras que la gente nos siga eligiendo y sigamos trabajando, tenemos muchas cosas para hacer y esperamos estar muchos años más acá y bueno, seguimos con las mismas ilusiones de siempre, el camping que lo hemos dejado hermoso después de un año prácticamente que no se usó por la pandemia, estamos arrancando la temporada, vamos a arrancar este 2022 con una muy linda banda que si Dios quiere ya vamos a estar haciendo las primeras semanas de enero, así que seguimos con una impronta muy linda en el comercio y cerrando un año, cada año que va pasando más tranquilo, porque los primeros años fueron con mucho conflicto, ya este año no tenemos conflicto, ya hemos cerrado un bono que lo hemos echado con los supermercados, ya tenemos estipulado el horario de cierre, a medida que va pasando el tiempo se van acomodando las cosas, van entendiendo que lo que pedimos es lo que corresponde y bueno, y nos está saliendo bastante bien, no tan conflictivo como otro año, así que eso también es muy bueno. Bien, hablando de horario de cierre, ¿cómo van a trabajar los empleos de comercio tanto el 24 como el 31? Mirá, el 24 podría ir el día más complicado, el 31 generalmente alguno hasta trabaja a mediodía, yo tenemos horario de cierre en los supermercados a las 17 horas y en los demás comercios, como máximo el empleado puede estar hasta las 18, lo que no significa que tienen que cerrar a las 18, atendido por sus dueños o atendido por gente eventual que pueda ayudar para la fiesta, se pueden quedar hasta la hora que sea, pero el empleado de comercio como máximo tiene que estar trabajando hasta las 18 horas. Bien, tanto 25 como 1 de enero no trabaja. Bueno, exactamente, por supuesto, 25 primer de enero no trabaja, pero te decía, por ejemplo, sobre todo el electrodoméstico, por ir al 31 a veces ni siquiera abre a la tarde, abre en mediodía, sí, los supermercados que van a abrir, pero bueno, por ir a la fecha más importante es la del 24, lo entendemos, de hecho, creo que hemos sido muy flexibles y hemos entendido la situación de la pandemia y lo que significó, pero también entendemos que los chicos tienen familia, que han trabajado todo el año, que el empleado de comercio en sí creo que ha demostrado el valor que tiene para la sociedad, porque en momentos de miedo, en momentos en que nadie se animaba, ellos tuvieron la obligación de seguir yendo, abasteciendo a la ciudad, han puesto la cara, sí que merecido el bono y merecido tienen poder ir temprano a su casa para disfrutar de la fiesta. ¿Qué mensaje le dejás a los empleados de comercio que te están viendo, te están escuchando? No, nada, desearles un muy feliz año, decirles que fueron un ejemplo para la sociedad, que cada vez tenemos que tener más valor y que creo que esta pandemia demostró lo que nosotros ya sabíamos, que la importancia que tienen ellos en la sociedad, felicitarlo, agradecerle el apoyo que tenemos día a día nosotros en la gestión y sobre todas las cosas, bueno, que el año que viene sea un poquito más tranquilo, que estos casos que ahora se vienen disparando, empecemos a cuidarlo un poco más y que, bueno, y que vamos a estar este 2022 como siempre para lo que necesiten y, bueno, si se empiezan a ir sacando los casos, vamos a tener que volver con todos esos protocolos que estamos medio distendidos, pero que vamos a tener que ponernos más encima que nunca ahora de nuevo.